No pesa nada, es un peso plumado. Me pones más bruto. ¡Hombre! ¡Antonio, casi hundan en la veda! Yo quiero que agarre. Yo quiero que agarre. ¡No, no, hombre! ¡No, no, hombre! ¡No, no, no! ¡La pala va a llamar! ¡Pega cuatro blanco allá atrás! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos para atrás! ¡No que sale! ¡Para atrás, po! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que va a ser más agujero! Otra vez Y el último y ya el otro ¡Aquilita! ¡Vamos!